Hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal Ana contigo si aún no te has suscrito puedes hacerlo ahora mismo aquí abajo y tocar la campana que está justo al lado para que así cada vez que saquemos un nuevo vídeo te avise y puedas verlo y de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a conversar sobre la presión arterial alta que es cómo funciona en nuestro cuerpo qué consecuencia tiene en nuestro cuerpo ser hipertenso cuáles son los efectos de la medicación que se indican estos casos y qué hacer para procurar naturalmente que la presión está en niveles más saludables la sangre llena de oxígeno que proviene del corazón es impulsada a través de las arterias a todo el cuerpo y esa fuerza de impulso es la presión arterial cuando medimos nuestra presión arterial tenemos dos valores uno alto y uno bajo sistólico y diastólico el valor más alto es la presión más elevada que se produce en los vasos sanguíneos mientras el corazón se contrae en tanto que el valor más bajo es la presión en las arterias que ocurre entre cada latido cardíaco es decir cuando el corazón se relaja se considera normal cuando la lectura de la presión es 120-80 y se considera alta cuando la lectura es superior a 140-90 sin embargo la asociación americana del corazón ya está considerando hipertensión a partir de las lecturas 130-80 o cuando se eleva uno solo de estos dos valores y la razón es para poder prevenir a tiempo el valor sistólico o esa lectura alta puede indicar qué tan rígidas están las arterias y por lo tanto qué tanto esfuerzo presión tienen que hacer para impulsar la sangre desde el corazón a todo el cuerpo y es un factor importante de riesgo en enfermedades cardiovasculares derrames cerebrales y según las últimas investigaciones es un factor de riesgo de demencia de la misma manera de acuerdo a varios estudios realizados un promedio diastólico o de la lectura baja cuando está entre 71 y 79 está asociado a riesgo de lesiones cerebrales por infarto si bien por lo general los medicamentos son el tratamiento de primera línea para la hipertensión estos podrían causar un sinnúmero de efectos secundarios problemáticos incluso ya deben saber que hace poco tiempo medicamentos como el basartán han sido sacados del mercado de varios países por haberse encontrado en su composición un agente cancerígeno y por ejemplo una investigación publicada en el año 2017 encontró que la hidroclorotiazida uno de los medicamentos más populares utilizados a nivel mundial lo contiene el cactopril, losartan, hirversartan, candesartan, atacan y muchísimos más para tratar la presión arterial alta elevaba 7 veces el riesgo de cáncer de piel ya de hecho se sabía que volvía la piel más vulnerable a los rayos ultravioleta pero lo que no se sabía es que a largo plazo puede incrementar de manera significativa el riesgo de cáncer siendo el único factor adicional a la exposición al sol. Los diuréticos que también son recetados comúnmente para la presión arterial alta tienen el efecto secundario de filtrar tanto el sodio como el potasio del cuerpo y mantener una proporción saludable de sodio a potasio es verdaderamente importante para normalizar los niveles de presión arterial. Además el potasio es necesario para tener un movimiento muscular adecuado incluyendo las contracciones cardíacas porque recuerden que el corazón es un músculo y si tus niveles se agotan podrías sufrir de calambres musculares y de problemas cardíacos. Si tienes la presión arterial alta es posible que necesites tomar medicamentos a corto plazo para evitar problemas sin embargo un cambio en tu estilo de vida puede ayudarte a manejar mucho mejor el problema. De hecho para muchas personas estos cambios en el estilo de vida de los cuales ya vamos a conversar les han significado disminuir su dependencia a los medicamentos. Entonces es importante que mientras introduces cambios vayas monitoreando cómo va reaccionando tu presión arterial para que le avises a tu médico que adecue tu dosis si fuera necesario. Entrando ya en cuáles son las causas de la hipertensión en la medicina convencional se habla de que se desconoce cuál es su causa subyacente, de dónde viene el problema inicial, sin embargo si se sabe que hay diversos factores relacionados que contribuyen a que la presión arterial se eleve entre estos están si sufres de resistencia a la insulina, si tienes elevados los niveles de ácido úrico lo cual tiene mucho que ver con la presión arterial y si tienes una mala nutrición y en este punto es necesario eliminar o reducir drásticamente el azúcar en especial la fructosa procesada. En el caso de la resistencia a la insulina las células se vuelven resistentes y no pueden almacenar magnesio y esto origina que los vasos sanguíneos se contraigan y suba la presión. La insulina apoya al cuerpo a almacenar magnesio lo que ayuda a relajar los músculos, si tus células se vuelven resistentes a la insulina no podrán almacenar magnesio lo que podría provocar la contracción de los vasos sanguíneos elevando la presión. Entonces a medida que se elevan los niveles de insulina aumenta la presión arterial. Otro culpable alimenticio son las grasas trans que son responsables del endurecimiento arterial, es decir de la aterosclerosis. La forma más fácil de eliminar el azúcar, la fructosa procesada y las grasas no saludables es reemplazando los alimentos procesados por alimentos de verdad. Te va a ayudar no solo a bajar la resistencia a la insulina sino también a bajar los niveles de ácido úrico. Te dejo en la descripción de este video el enlace al video Tus riñones cómo protegerlos y cuidarlos en donde hablo del ácido úrico y cómo afecta tus riñones. Consume grasas omega 3 principalmente comiendo pescados como el salmón silvestre, sardinas, anchovas, pescados grasos pero de bajo contenido en mercurio y tóxicos. Otra opción interesante para quienes no consumen pescado es tomar un suplemento de aceite de krill de buena calidad. Ya saben que dentro de mi canal hay un video en donde explico por qué el salmón que comúnmente encontramos en el mercado ya no es saludable pero en ese video en realidad no solo hablo del salmón sino de muchos otros así que les invito a verlo les voy a dejar el enlace en la descripción que está aquí abajo y en la parte final de este video. Dentro de los alimentos que ayudan con la presión arterial están el betabel o remolacha que ha demostrado tener un efecto beneficioso en muchas personas suficiente para bajar su presión arterial incluso a niveles normales. Mejora la dilatación de los vasos sanguíneos y de la rigidez de las arterias y previene por tanto los coágulos sanguíneos, claro que también tiene mucho azúcar así que también es mejor fermentada. Otros vegetales de los que tienen más nitratos vegetales son la rúcula o arúgula, la lechuga, las espinacas, apio, col rizada, en general todas las verduras que crecen cerca del suelo que son altos en nitratos, los nitratos son vasodilatadores poderosos y por ejemplo al fermentar la betabel los aumenta considerablemente. De los nitratos hablo mucho en el video carnes procesadas porque son un peligro, también les voy a dejar el enlace en la descripción para que luego lo vean, es importante porque tienen que saber que hay nitratos saludables y nitratos que por el contrario son un peligro y es necesario saber identificar dónde se encuentran para tomar buenas decisiones a la hora de alimentarnos. Como resumen de las estrategias que hemos mencionado hasta esta parte podríamos decir que debemos bajar la resistencia a la insulina, consumir alimentos altos en nitratos vegetales pero adicionalmente para quienes puedan se recomienda hacer ejercicio de alta intensidad, esto para liberar el oxido nítrico que se produce con el consumo de estos nitratos vegetales, porque cuando se produce queda almacenado y la forma de liberarlo es realizando ejercicios de alta intensidad, es importante ya que el oxido nítrico mejora el flujo sanguíneo. En palabras sencillas y para no enredar mucho basta con saber que es importante consumir este tipo de vegetales y hacer ejercicio intenso para mejorar el flujo sanguíneo y bajar la presión, por cierto que en esto del ejercicio son muy recomendables las pesas porque ayudan a mejorar el flujo sanguíneo en los músculos y te hará más sensible la insulina, es decir, contrario a la resistencia a la insulina que queremos combatir, aparte de sus otros múltiples beneficios. En cuanto a la resistencia a la insulina les dejo el video del tema en los enlaces recomendados para que identifiquen los síntomas y qué se debe hacer para vencerla. Además de estas tres recomendaciones principales también debemos prestar atención a optimizar la vitamina D en el cuerpo, a cuidar la proporción entre el sodio y el potasio, sobre todo importante para quienes consumen diuréticos muy asociados a la medicación en casos de hipertensión. Este equilibrio entre el sodio y el potasio mejora notablemente tan solo con eliminar los alimentos procesados y estar pendientes del consumo de sal en la dieta diaria. Otra estrategia es practicar el ayuno intermitente que es una de las mejores formas de bajar la resistencia a la insulina. Este es un tema interesante que merece un video solo para explicarlo, sin embargo les voy a dar un adelanto en términos sencillos. Es dejar de consumir alimentos con calorías por algunas horas con una ventana de X horas para comer, por ejemplo de 12, 14 y 16 horas sin comer que son los más básicos. Un ejemplo sencillo es si cenas a las 8 tu siguiente comida será a las 8 de la mañana o a las 10 o a las 12 del mediodía dependiendo de cuál ayuno escoges realizar. Aunque ustedes no lo crean no es nada difícil de lograr y el cuerpo se acostumbra rápidamente y tiene enormes beneficios para la salud en general. Les voy a preparar un video sobre esto porque de verdad vale la pena saber hacerlo correctamente. Otro factor a tomar en cuenta y aunque te parezca raro es acostumbrarse a respirar por la nariz y sobre todo cuando hacemos ejercicio. Cuando lo haces por la boca parece mentira pero sube la presión y el ritmo cardíaco. Caminemos descalzos de vez en cuando y en la naturaleza en contacto con la Tierra, ya lo he mencionado también en algunos otros videos, mejora el flujo sanguíneo y la viscosidad de la sangre ayudando por lo tanto a regular la presión, relaja el sistema nervioso así que produce además bienestar general sobre todo si estás ansioso, estresado o muy cargado electromagnéticamente por el uso continuo de aparatos electrónicos y del hogar. El estrés, bendito estrés que estás en todas partes, la verdad es que esta relación con la presión arterial es muy fuerte, las emociones negativas, reprimidas, el miedo, la ira, la tristeza limitan tu capacidad para sobrellevar las inevitables tensiones del día a día. Así que tenemos que buscar opciones que nos ayuden a manejarlo mejor, haz ejercicio, visita o habla con tus amigos y trata de hablar en positivo, si tienes problemas háblalos con alguien de tu confianza pero trata de no hacer más drama del necesario porque esto se vuelve un hábito negativo, practica ese hobby que te gusta, disfruta de tus afectos, de tu familia, de tus amigos, de tu mascota, de la naturaleza y hasta de tu soledad, es decir busca aquello que te relaja y ponte en acción, si te llena ayudar a los demás o participar en una obra social te digo que está demostrado que tiene excelentes resultados en tu bienestar. A veces estamos muy centrados en nosotros y la realidad es que hay tanta gente necesitada sin que lo sepamos de un simple gesto, de una sonrisa, de un abrazo en un momento determinado, en fin. Utiliza aceites esenciales, la lavanda, el incienso, la rosa, mejorana, el romero, el bálsamo de limón, de salvia, ayudan a relajar aunque solo sea temporalmente, son ayudas que nunca están de más, por ejemplo utilizarlos en el baño, cuando vayas a dormir, cuando te sientas un poco alterado o simplemente cuando quieras estar en casa descansando o limpiando. Les voy a dejar también la serie emociones, ahí van a encontrar algunos videos que hablan del estrés, de cómo dormir mejor, de cómo manejar nuestras emociones y el poder que ellas tienen en nuestra vida. ¿Por qué no me cuentas qué estrategias sigues tú para relajarte? Déjame tus comentarios a la final este canal, es una comunidad en donde todos podemos aportar a otros y aprender. Amigos, como siempre ha sido un placer volver a compartir con ustedes, por favor si te gustó este video dale like y no olvides dejarme un comentario, si tienes algún tema que te interese avísame, no te olvides de revisar los enlaces que te dejo en la descripción del video. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao. Gracias. 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 Gracias.